Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está mi comunidad? Bueno, espero de que me hayan extrañado, yo la verdad, algunos anuncios antes de comenzar, pues estoy un poquito mal de salud, por eso mandé un mensaje por Telegram a todas las personas diciendo que me iba de Cusco por emergencia, de emergencia yo era, y bueno, pues tampoco quiero contagiar las malas vibras o tener algo de... No dar pena, ¿no? La verdad que no me gusta eso y yo quiero que mi comunidad esté siempre activa, que siempre esté comentando, siempre esté ahí alegre, ¿no? Porque siempre hay que estar positivos en los buenos momentos, en los peores momentos, siempre hay que estar optimistas, ¿vale? Porque al final, chicos, el Mesías llegará y todos seremos salvados, ¿no? Simplemente acá estamos ayudando a la gente a un corto plazo para que por lo menos tengan calidad de vida. Bueno, comenzando con el análisis de Bitcoin, pues ya es muy evidente, hermano, ya es demasiado evidente de que Bitcoin ya está alcista, por dos motivos. Uno, el cierre de vela de dos semanas, ¿vale? Es un envolvente alcista y tiene volumen, si ustedes se dan cuenta, el precio tiene volumen, no es tan fuerte como digamos, lamentablemente el Bitcoin está descentralizado y el volumen también, así de que no hay un volumen centralizado que nos ayude bastante. Pero sí, tenemos un volumen muy fuerte, muy fuerte. Por otro lado, también es el cierre de vela, falta una hora con 27, es el cierre de vela de tres semanas, así de que es espectacular lo que estamos viendo. Por fin vemos que el precio ha reaccionado muy bien, de hecho, ya semanas anteriores, si ustedes solo se enfocan en las mechas de abajo, ya había compras, ¿vieron? Cada vez que Bitcoin caía, compraba, así de que estábamos buscando una compra en esta corrección. Por otro lado, Bitcoin ya se estiró mucho, ¿vale? Y es hora de que baje. De hecho, en un cuadrante de un día, nosotros podemos apreciar como Bitcoin ya ha hecho lo que es su stop, ¿no? Caso a los stops de arriba, los que pusieron a la baja. ¿Por qué he casado a los que han apostado a la baja? Por la mecha de acá, la pequeña mecha que está quitando acá todos los stops. Acá los que han ido en short con Bitcoin, les ha quitado los stops, pero sí que se confirmó de que va a corregir Bitcoin, ¿vale? Por otro lado, ¿hasta dónde va a corregir? Pues, primeramente, como yo soy un trader de Action Price, pues vamos a buscar, ¿no? Estoy en tres días y mira la vela, falta un día con, mejor dicho, una hora con 26 minutos. Y vemos que ya es una vela de cambio de tendencia sin volumen, acá lo puedes apreciar, sin volumen. Entonces, netamente es una confirmación de un mercado correctivo. ¿Hasta dónde va a corregir Bitcoin? Pues, como todo el fractal viene desde acá hasta acá, este es todo el fractal que nosotros vemos, entonces tenemos que meterle dos formas, ¿no? O el Fibonacci o el OrderBlock, pero vamos a irnos por el OrderBlock, ¿vale? Aquí está, ahí está el OrderBlock y podría ser que corrija hasta los $36,100 dólares. Y el peor escenario es que corrija Bitcoin acá, ahí está el siguiente OrderBlock y sería los $33,000 dólares. Para nosotros precisar y mejorar la operativa, metemos un Fibonacci de izquierda a derecha, vemos de que está el 50% por el OrderBlock. Así de que lo más probable es de que Bitcoin reaccione muy bien. Cabe destacar que las criptomonedas son muy volátiles, ¿no? Así de que nosotros podemos estar viendo también de que podría corregir un poquito más abajo, ¿vale? Por ejemplo, podría corregir, acá lo voy a poner en cinco días para mejorar la operativa. El siguiente OrderBlock, pues sí, está acá todavía. Nada, solo me quedan esos dos puntos, chicos. Lamentablemente tenemos eso, ¿vale? De que Bitcoin va corregir a $36,000 dólares y el peor escenario es que corregiría hasta $33,000. Por toda esta área ustedes deben estar buscando compras, ¿vale? Y muchas altcoins van a corregir. Ojo, bueno, siempre hay excepciones, ¿vale? Hay que ver esto. Siempre hay excepciones. Nunca hay que hablar de forma general, pero en forma general, pues la mayoría de criptomonedas se estarán corrigiendo a corto plazo. Pero sí, lo más destacado es de que Bitcoin por lo menos debe bajar hasta estos puntos. Puedan mejorar más la operativa. Posiblemente lo pongamos acá en el OrderBlock. Justamente podría ser un doble sueldo. Y el peor escenario es de que, pucha, acá lo pongamos acá. Acá desde este punto va a empezar a subir. Entonces, ya tenemos la operativa. Ya tenemos la estrategia Bitcoin estalsista. No se preocupen en lo que está pasando con Bitcoin en la corrección. Ahora tenemos todo este colchón de compras, ¿vale? Este es el colchón de compras. Me gustaría especificar en un área determinada, pero lamentablemente el mercado es irracional por naturaleza. Así de que Bitcoin tiene acá un área de casi $1,000 dólares, de $1,500 a $1,200 dólares de diferencia. Pero sí, sería la última compra que ustedes tengan de Bitcoin. Porque ya es muy evidente, ¿no? Si nosotros lo ponemos en dos días, ya se hizo un cierre de vela de dos días. Ahí está, lo pueden apreciar. Y es un cambio de tendencia en Bitcoin. Así de que Bitcoin ha regresado. Lo mejor de todo es de que vamos a ver a Bitcoin a máximos nuevos. Ahora vamos con el mercado de las altcoins. Luego voy a decir cómo va la dominancia en Bitcoin. Y les voy a decir algunas moneditas donde ustedes pueden invertir a largo plazo. Y donde me gusta la estructura y el mercado muy fuerte, ¿vale? Vamos acá. Ponemos BTC Dominance. BTC Dominance. Y bueno, este es un análisis anterior que hice. Es muy perfecto mi análisis. La otra vez les mencioné en mi otro video. De que la dominancia iba a subir hasta estos puntos. Y de ahí bajar. O pueden meterse a los parques de BTC. Porque desde este punto, con la corrección de Bitcoin, lo más posible es de que caiga. Pero recuerden de que la estructura es netamente de un cambio de tendencia. Así de que lo más probable es de que esto corrija corto. Pero empecemos a irnos al alza hasta llegar a esta área, ¿vale? Pueden tradear esta semana en pares de BTC sin problema alguno. Eso es lo que yo veo. Por otro lado, vamos a ver lo que es la capitalización de mercado. Vamos a excluir a Bitcoin y a Ethereum. O sea, nos importa simplemente las altcoins. Ha tocado mi order blog de acá. Muchas veces se ha analizado. Todos los días analizo, de hecho, en los YouTube likes, de que la capitalización tendría que haber llegado acá. Lo hizo, no de forma perfecta. Ya les dije de que los mercados son imperfectos por naturaleza propia. Pero sí, lo único que no me gusta un poco de las altcoins es que se van a demorar un poquito. Por lo menos yo pienso, esta es mi opinión, de que este mes más va a estar en lateral. Algunas subieran con fuerza. Siempre hay excepciones, como le digo. Pero la gran mayoría, por lo menos, se va a demorar hasta septiembre o octubre para recién reventar. Esta es la dominancia del mercado. Vemos de que todavía no hay un cruce. En Bitcoin sí es muy evidente el cruce. Pero acá no. Así de que tengan un poco de cuidado con las altcoins, ¿vale? Podría caer hasta este order blog de acá. Acá lo vemos. Ahí está el order blog. Podría retestear los 480. Y con más, con si Bitcoin corrige, pues también el mercado de las altcoins va a corregir. Así de que tengan cuidado en esa parte, ¿vale? Por el martes, miércoles o posiblemente la segunda semana de agosto. Ya empecemos el siguiente bullroom. Y ahí es muy evidente de que el mercado está súper alcista. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, pues es un envolvente. Del mercado de las altcoins con volumen. En todo este tiempo, si se dan cuenta, miren cómo bajó el volumen. Por eso, muchas altcoins han hecho mínimos nuevos. Muchas altcoins han hecho algunas fractalidades horribles. MDX, muchas monedas que les he recomendado a algunos. Hasta las han sacado de quicio. Pero es normal, es normal. Ya hemos visto de que no había volumen, no había ingreso. Ahora, recién con la subida de Bitcoin, vemos de que hay fuerza. En tres semanas, como lo pueden apreciar, ya son estos dos tipos de velas, son cambios de tendencia. Evidentemente, a corto plazo vamos a ver una corrección. Pequeñita. Una corrección pequeña. Y de ahí vamos a ver una fuerza increíble en el mercado. Posiblemente lleguemos a niveles anteriores. Si llega a este punto, pues te hablo de Ethereum a 4000. De que hay otra vez a sus 45 dólares, 42. Va a haber muchas noticias muy buenas. Posiblemente hasta Lumen llega al dólar, ¿no? Llega al dólar. Ya es momento de entrar a las ETFs de tipos... ETFs UP. ABA, Ethereum UP, PTC UP. Porque esas son las que dan más lucro, ¿no? Obviamente, las ETFs son únicamente volatilidades. Pero son las que dan más plata. Así de que no hay de otra. ¿Vale? Sí, a corto plazo recuerden de que va a corregir el mercado de las altcoins. Y más, sobre todo si Bitcoin corrige, pues es obvio entonces que el mercado de las altcoins igual lo va a hacer. Recuerden de que antes de una gran subida, siempre el mercado va a corregir un 50%. Eso llévenselo tatuado, ¿vale? Siempre de una gran subida, por lo menos el mercado antes va a corregir un 50%. Acá le estoy metido en Fibonacci de izquierda a derecha. Y vemos de que el 50% se encuentra acá. O sea, podría ser un doble suelo como los traders chartistas lo llaman. Pero un trader adiotista, pues te diría de que va a corregir en un ABC. ¿Vale? Un trader de helio te va a decir, no, esto es un A, esto es un B. Y posiblemente un C. El C podría caer acá o podría caer en el 60. El siguiente order block se encuentra acá. Ahí está. ¿Vieron? Tenemos toda esta área donde posiblemente el mercado corrija. Mucha gente le entra el miedo. Pero no, no, o sea, no tengan ustedes miedo. Ustedes saben bien de que ya está el Cista. Y es cuestión de tiempo de que caiga en esta área. Y yo, como siempre, yo no modifico mis análisis. Así de que este análisis se va a quedar. Para las personas que tengan algo de duda, suscríbete al canal. Y sígueme todos los días en el YouTube Live. Siempre hablamos de noticias y todo eso. Y bueno, la sorpresa del día. ¿Qué moneditas nos recomiendas para holdear en esta temporada? Para un inversor que busca uno o dos meses meter su dinero y tener un buen lucro, ¿no? La primera moneda es auto, ¿vale? Auto, empar, USDT. Entramos a cripto. ¿Por qué auto, Jonathan? Te preguntarás por todo el volumen que ha acumulado, ¿vale? Lo ponemos en la vela de dos semanas. Y acá te das cuenta de que ya es muy evidente de que con los volúmenes más subiendo. Ya esto es muy evidente de que va a reventar auto. Posiblemente llega otra vez a sus máximos anteriores, ¿no? En el pasado llegó hasta... Auto viene desde todavía que llegó a $5,000. Llegó hasta los $8,700. Yo pienso de que auto en una inversión de dos o tres meses podría ser de que suba demasiado fuerte, ¿no? Auto me parece muy genial. Además, la vela de tres semanas ya lo dijo, ¿no? Acá ustedes se pueden dar cuenta, solo observando, de que los volúmenes bajan y el precio también. Hay congruencia en el precio. Pero ya hemos cogido el suelo con ese volumen de parada y es muy evidente de que auto ya está en un cambio de tendencia. Posiblemente no lo veamos fuerte a corto plazo, en el primer mes o en el segundo mes, pero terminando por noviembre o diciembre yo lo veo a $4,000 a $5,000 así a auto, ¿vale? Podría reventar hasta los $10,000. Es un buen proyecto, lo he estudiado a profundidad y para mí que es muy sólido, ¿vale? La siguiente moneda que me gusta es maná, ¿vale? Maná está a punto de hacer un cambio de tendencia. Pregamos maná y acá te das cuenta de que ya son velas de cambio de tendencia. Aparte de eso, mira los volúmenes. Están subiendo, entonces están comprando la gente acá, ¿vale? Por otro lado, maná ya está a punto de hacer un cambio de tendencia. Si nosotros le ponemos dos emas, solo enfócate de que ya va a haber un cambio de tendencia. Posiblemente a corto plazo corrija, ¿vale? Porque no hay volúmenes y con la corrección de Bitcoin posiblemente encuentre liquidez de mercado por acá. Bueno, todo el oro que se encuentra en esa área. Pero sí, ya maná ya está, solo está buscando volumen porque solo le faltaría eso y se confirmaría. Es más, seguramente ni siquiera llegue a mi área porque ya está lista para despegar, ¿vale? Eso sí, maná el día que reviente a corto plazo, obviamente te hablo a corto plazo. Las personas que buscan un trade rápido a corto plazo podría llegar al oro de bloc de acá a un dólar con 25. Es decir, que llegue al área y que vendas acá es casi el 95% de tu capital en menos de dos meses, ¿vale? En menos de dos meses. Y si holdeas, posiblemente esto reviente mucho más fuerte, ¿vale? Obviamente logarítmico, posiblemente termine el año a 4 dólares o a 7.50 cada maná, ¿vale? Desde este punto, ¿vale? Desde este punto vamos a ver a maná a máximos nuevos, a 7 dólares posiblemente. Y para alguien que esté buscando una moneda de holdear por lo menos hasta diciembre, yo le diría compra maná, ¿vale? Maná es la más fuerte. Hasta la vela mensual que ha terminado el otro mes, acá te das cuenta, ¿no? Miren el volumen. Fuerte. Ya es un volumen de parada, este es un volumen de cambio de tendencia. Ya es buscar un punto de compra en maná e irnos al alza. Obviamente, ¿no? Posiblemente haya noticias malas, noticias buenas, siempre atacan a las criptomonedas de aquí para allá. Acá siempre hay que poner un stop, ¿vale? Porque acá no somos adivinos. Y también hay mucha gente mala que quiere destruir este ecosistema descentralizado. Y bueno, pues a ver otra monedita más para irme de una vez. MDX. MDX es la que me gusta más, ¿vale? ¿Por qué MDX me gusta? Porque tiene una divergencia muy fuerte. Y acá nosotros lo podemos apreciar como es divergencia precio-volumen. Bien, la última vez que vi una gráfica con el precio bajando y el volumen subiendo, lo vi en IDX. Alguna vez, las personas que son acá, los viejos y que me siguen desde mucho antes, yo he recomendado bastante IDX. Y muchas personas luego se han sorprendido de mi análisis, ¿no? Acá vemos cómo el precio baja y acá es cómo el volumen sube, ¿vale? Y ahí es donde las ballenas están acumulando. Están acumulando todo lo que pueda, porque ellos van a cambiar la tendencia. En cualquier momento, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos a qué hora. Pero sí va a haber un cambio de tendencia. Y acá vemos cómo los volúmenes bajan y acá el volumen empieza a subir y acá es donde comienza el bullrun. Lo vemos en auto y yo lo veo también en MDX, ¿vale? Para mí que MDX están sacando manos débiles a las personas que no pueden aguantar. Pero ya las ballenas están acumulando MDX. Pongan un stop. Recuerden, acá no somos adivinos. El peor escenario sería de que MDX muera como proyecto. Y bueno, ¿no? A veces no hay ninguna inversión sin riesgo. Eso, grábenselo a fuego. No hay ninguna inversión sin riesgo. Hermano, yo soy de Perú y ha entrado un comunista a mi país. Y si este comunista quiere expropiar toda la tierra, imagínate a todos los inversores de tierra, de inmuebles. O sea, ¿viste? O sea, no hay inversión segura, hermano. Si quieres tu dinero seguro, pues no hagas nada, ¿no? Déjalo que se devalúe por la inflación. Y ahí te das cuenta de que hasta sin hacer nada, tu dinero pierde valor. Así de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. ¿Por qué MDX? Porque en dos días ya estamos a niveles de sobreventa. Acá lo podemos ver en el RSI y hasta que esto llegue hasta la sobrecompra en el RSI, posiblemente de un buen profit, ¿vale? Por lo menos yo lo veo a 3 dólares, a 5 dólares. Le voy a meter un Fibonacci de izquierda a derecha. A corto plazo tiene que irse a un dólar con 90. Si es que Bitcoin sube con fuerza, obviamente va a corregir. No todas las criptos van a corregir. Si MDX corrige, pues lo único que te podría decir es que si corrige el mercado y MDX también se va con Bitcoin, pues lamentablemente esto va a tener que caer hasta 0.98 o hasta 0.89 podría caer. Si es que cae Bitcoin con fuerza y se lo lleva a MDX. Pero la divergencia sería muy espectacular porque seguiría en sobrecompra, sobreventa, disculpen. Y esto en el RSI hasta que llega arriba, pues igual, ¿no? Si es que no le afecta la corrección de Bitcoin y al contrario se mantiene en lateral o subiendo en el mejor de los casos, pues MDX podría llegar muy lejos. Por lo menos hasta los 4.50, 3.80 desde este punto. Porque ya estamos en niveles muy... en el RSI estamos a niveles mucho de sobreventa. Y esto ya por lo menos tiene que subir, ¿vale? Tiene todo en contra. Hay volúmenes fuertes. Los demostré en el mensual y MDX está a un dólar con 13. Es un buen proyecto. Es una DEFI. Y todos los tokens de DEFI están hypeados. Vamos a ver cómo hace el proyecto, cómo saca adelante el proyecto. Pero, bueno, todo depende de ellos, ¿no? Nosotros usen un stop, no se enamoren de las monedas. Para las personas que están buscando pares en BTC, pues yo les diría Poli. ¿Vale? Poli es la única cripto que me gusta. En pares de BTC, obviamente, te hablo. Una por la BLE de dos semanas. Volumen. Un volumen brutal. Y seguimos en tendencia alcista. Acá lo pueden ver. Seguimos en tendencia alcista. Y posiblemente tenga toda la fuerza necesaria. Acá lo vemos en tres semanas. Igual con volumen. Y acá te das cuenta de que Poli en par BTC podría ser máximos nuevos desde este punto. ¿Vale? Obviamente, posiblemente en dos o tres semanas recién se mueve el precio al alza. O posiblemente la siguiente semana o mañana mismo. Pero yo te diría en pares de BTC que está bonito a Poli. Por lo menos para sacarle una duplicación, una triplicación del capital. Estaría bien. ¿Por qué? Porque el siguiente order block se encuentra acá. Ahí está el order block. Y el precio tiene que para corregir toda la bajada que ha tenido Poli. Acá lo pueden apreciar. Toda la bajada que ha tenido Poli. Por lo menos el precio debe irse hasta acá. Y es más. Tiene toda la fuerza necesaria para hacerlo. Acá está la vela mensual. Y acá te das cuenta que ya comenzó. Estamos uno de agosto y mide el volumen del mes. Con fuerza. Y ya. Es muy evidente de que esto va a subir. Posiblemente tenga el bullroom terminando la vela de cuatro meses. Porque esta vela es una continuación de tendencia. Y si te das cuenta. Pues es bastante fuerte. De hecho la vela de seis meses ya lo está marcando. De que esto posiblemente. Desde que terminó la vela de seis meses. Miren. Eso terminó por julio. Por junio. Finales de. Comenzando julio. Comenzó y miren. Ya Poli ha dado un 28% un 29% con la vela de seis. Esto tiene fuerza. Esto podría reventar muy lejos. Yo les diría. Si tienen Bitcoin. Y quieren multiplicar su Bitcoin. Métanle algo a Poli. 50% de ganancia arriba. Tú ya estás en modo ventas. Tú estás ya subiendo el stop. Para que no te coma. Y asegurar la ganancia que tengas. ¿Vale? Por otro lado. Pues busquemos un punto de compra. Pero ya Poli ya confirmó. Bueno chicos. Eso sería todo. Les invito a mi canal de Telegram. Jonathan Cripto. Pueden encontrarme en TikTok. También me pueden encontrar en YouTube. Por favor. Hay muchas estafas. Y siempre cuando alguien te hable. Que sea Jonathan Trader. Si tienes dudas. Entra Jonathan Cripto. Y pones acá. Contáctame. Y que sea yo la persona que te hable. Aunque yo no hablo. Ya les dije que la temática es. Ustedes me buscan. Las personas que buscan cursos básicos. Está acá. En la descripción del video. Está mi curso básico. Y bueno. Las personas que quieran un curso profesional. Ahí está mi página web. Para las personas que busquen. Trading Intermedio. ¿Vale? Y bueno. Eso sería todo. Muchas gracias por escucharme.